La administración departamental al conocer la ruptura del dique perimetral en la vereda La Payara por el río Arauca, el mismo gobernador de Arauca se desplazó hasta el sector para ponerse al frente de la problemática. Sí se presentó una calamidad en el sector de La Payara, donde la fuerte lluvia de los últimos días se terminó llevando parte del dique. Hoy, tuvimos la oportunidad de asistir allí, gracias a nuestro representante de la Cámara, nuestro representante Carreño, gracias al alcalde, nuestro alcalde Edgar Tobar, a los diputados que también nos acompañaron, como es el diputado Carlos Hernández, el diputado Ulín Teo Rodríguez, el diputado John Greva Martínez, a los concejales que también se hicieron presentes acá, a la comunidad, y acá se tienen unos compromisos, compromisos donde cada uno aporta un granito de arena para que entre todos podamos aunar esfuerzo y poder solucionar este problema. El gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, dijo que a partir de mañana comenzarán los trabajos en el dique perimetral, donde el río se lo llevó. Hoy podemos decirle que a partir de mañana se comienza a hacer un trabajo de la mano con la comunidad, un trabajo donde la gobernación, la alcaldía, la Cámara de Representantes, el consejo y la asamblea y la gobernación aportan algo cada uno para poder solucionar este problema antes que siga agrandando. Este es un problema bastante grande y pues por supuesto nosotros como gobierno departamental por intermedio de gestión de riesgos, estamos muy atentos a ayudar a buscarle solución a este problema. Acá no solo esto por ahora sería algo provisional, pero aquí necesitamos un reforzamiento completo para este sector que con el futuro va a ser un sector turístico en nuestro departamento de Arauca. El primer mandatario de los araucanos manifestó que se hace un trabajo en equipo con todas las instituciones del departamento de Arauca. Sí, la verdad que esto nos llamó y por eso le agradezco a nuestro representante de la Cámara, a nuestro alcalde, también quiero agradecerle a la corporación, a Corprovinote, que también hizo presencia, observando el daño que se presentó y aquí todos estamos llamados a hacer un trabajo en equipo, a pensar por la comunidad y yo pienso que esto es una muestra de voluntad del trabajo en equipo que comenzamos a desarrollar. Desde hoy, la Coordinación de Gestión del Riesgo y Desastre del Departamento de Arauca iniciaron los respectivos trabajos.